Buenas noches amigos. Dicen que mentiras van, mentiras vienen. Hay mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras perversas. Pero también hay personas que mienten y hay algunos que les gusta que les mientan. Esta noche vamos a hablar acerca de la mentira. ¿Qué es aquello que esconde la mentira? ¿Existirá alguna patología relacionada a este acto de mentir? Vamos a enterarnos esta noche, siempre y cuando todo sea con sinceridad. Bienvenidos Sosa, Noche de Psicoterapia. Comencemos. Esta noche hablemos acerca de la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es aquello que está en la mente del mentiroso? ¿Solamente existe la mentira? ¿O existen más elementos? ¿Existen situaciones que se asemejan a la mentira? Primero vamos a hablar acerca de precisamente la mentira. Aquel acto verbal, escúchame bien, es el acto verbal, es aquel acto que se expresa mediante el lenguaje con la finalidad de ocultar o de distorsionar la verdad. También de inventar algo que no existe con la finalidad de que pueda creerse. Pero ¿por qué se miente? ¿Por qué las personas mienten? Las personas mienten para evitar una responsabilidad, para evitar algún castigo. Pero esta mentira tiene una característica especial, que es espontánea. Eso lo va a diferenciar de algunos elementos que se asemejan a la mentira. Ojo, el mentiroso lo hace para evitar un castigo, para evitar una responsabilidad. El mentiroso sabe, sabe que está mintiendo. Pero, escúchame bien, lo va a hacer de manera espontánea, de manera casi instintiva. Porque hay un miedo. Hay un miedo que él no quiere enfrentar. Hay una verdad de la cual él intenta escapar. Por ejemplo, imaginemos que en ese momento, sin darse cuenta, pues, ustedes están ahí en casa viendo este programa Noche de Psicoterapia y sin querer, queriendo, se voltean y rompen algo. De repente rompen ese tazoncito, ese bol con las palomitas de maíz que tenían, rompen esa tacita con la manzanilla y llega el dueño de la tacita y les dice, ¿qué pasó aquí? Ah, yo no sé, parece que pasó un animalito y se rompió la taza, se rompió el bol. Eso es una mentira. Estás ocultando la verdad, estás distorsionando la verdad con la finalidad de evitar una responsabilidad o de evitar algún castigo. Ahora, el mentiroso va a fingir, el mentiroso va a apelar a ciertos sentimientos, ciertas acciones que indican que estás diciendo la verdad para parecer sincero. Pero lamentablemente, como lo vamos a ver más adelante, no es así. No siempre hay ese efecto que el mentiroso espera porque cada vez que la persona miente, el cuerpo y la mente se estresan. Es decir, hay reacciones bioquímicas implicadas en la mentira que van a hacer que se descuiden ciertas áreas de los movimientos, la mirada al momento de articular las palabras. Entonces, en algún momento se llega a descubrir la verdad. Y si tú quieres saber cómo hacer para dar con esa verdad, para darte cuenta que esa persona te está mintiendo, tal vez para desenmascararlo, quédate pegado hasta el fin del programa porque precisamente al final vamos a hablar de algunas técnicas, algunas pautas que son necesarias y también de la advertencia. Porque las técnicas no se usan, vamos a decir, 100% de manera eficaz. O sea, también tiene que ver la experiencia de la persona que va a utilizar estas técnicas. Así que vamos a hacerlo todo con mucho cuidado, todo con mucha calma. Primero, para hablar de esas técnicas hay que entender que es la mentira. Ahora, la persona que miente, la persona que miente tiene un yo interior del cual se avergüenza. Ojo, ese yo avergonzante tiene que ver con complejos, con sentimientos de inferioridad, con alguna realidad psíquica que esta persona tiene miedo a mostrar. Entonces, como esta persona se avergüenza de quién es, va a recurrir a la mentira. La culpa, ojo, la culpa tiene que ver con lo que hacemos. Las personas se sienten culpables por lo que hacen y las personas se avergüenzan de quiénes son. Entonces, la persona que miente se avergüenza de quién es, se avergüenza de lo que está dentro de sí, se avergüenza de sus vivencias, se avergüenza de sus pensamientos, de sus sentimientos. Y qué interesante porque precisamente decimos que la mentira es solitaria, mientras que la verdad se comparte. La verdad sale a la luz y es compartida, es utilizada por todos. Mientras que la mentira vive en la mente, en la mente oscura de aquel que quiere ocultar la verdad, de aquel que se avergüenza, de aquel grupo incluso, que se avergüenza de aquellos propósitos. Entonces, siempre la mentira es solitaria, siempre la mentira va sola, siempre la mentira va en la persona o en aquel grupo que se está avergonzando de las verdaderas intenciones que tiene. Entonces, si nosotros estamos frente a alguna persona, incluso alguna pareja que miente, es porque se está avergonzando de sus sentimientos, se está avergonzando de aquello que quiere hacer. Por otro lado, la verdad siempre ha sido sencilla y lógica, mientras que la mentira es complicada. ¿Y cómo nos damos cuenta aquí? Porque una persona cuando miente se complica muchísimo. No va directamente al grano cuando le preguntas algo. Si tú le preguntas ¿es sí o no? Le dice, por favor, respóndeme, ¿es sí o no? La persona va a dar vueltas, se va por las ramas, como decimos. Ahora, la mentira tiene curvas y tiene retrocesos cuando se encuentra con la verdad, mientras que la verdad en ese relato va a seguir una línea. La persona que lo ha vivido, la persona que dice la verdad, por ejemplo, alguien que llega tarde a casa, el hijo que llega tarde a casa, la pareja que llega tarde a casa, si no tiene nada que ocultar, si está diciendo la verdad, va a tener hilación todo aquello que dice. Por eso la verdad sigue una línea, sigue todo un proceso. Entonces te va contando con muchos detalles, mientras que la mentira, ojo, va a dar curvas, va a tener pausas y se va a estancar cuando tiene miedo de enfrentarse con la verdad. Y la mentira es el efecto de una causa que no se puede soportar. Qué interesante esto. Mentir es un efecto. Ahora, no hay efecto sin causa. O sea, ¿qué es lo que origina la mentira? ¿Cuál es la causa? La causa precisamente es una carencia, es una falta en el yo, es un complejo o es un miedo. Entonces estamos por ahí llegando a la siguiente razón, que el mentiroso no está completo. El mentiroso tiene fallos en su personalidad. La persona que miente vive una total angustia. Angustia porque siente que en algún momento va a perder algo o ya perdió y como le hace falta va a tratar de completarse. Y esto precisamente de la falta y la mentira está presente en esas relaciones de pareja tormentosas, donde lo único que nosotros encontramos es mentira y autoengaño. Por otro lado, mentir, ojo, mentir es la forma, a veces es la única manera como alguien puede expresar la verdad de lo que está deseando. Aquella persona que se avergüenza, que no quiere sacar a la luz su verdadero deseo, no lo va a poder reprimir y en algún momento lo va a sacar como si fuera una mentira. Y esto lo vemos mucho en una negación sin acusación. Por ejemplo, cuando alguien niega algo sin haber sido acusado o señalado. Un ejemplo, y yo estoy seguro que muchos de ustedes se van a sorprender con ese ejemplo. Miren, una persona que en plena reunión diga, por ejemplo, no se está tocando ese tema y diga, yo jamás estaría con la mujer de un amigo. Y yo por ahí le preguntaría, ¿y quién te ha preguntado eso? ¿Por qué niegas algo sin que alguien te haya acusado o te haya señalado? ¿Ustedes han escuchado acerca de esas personas, de esos homofóbicos? ¿Por qué se adelantan a los hechos? ¿Por qué esas personas atacan sin ser atacados? ¿Por qué están escondiendo algo? ¿Están distorsionando algo? Por eso muchas veces se dice que los homofóbicos son homosexuales, que están reprimiendo su homosexualidad. Entonces, sí, hay una negación sin acusación y precisamente la persona que tiene un deseo escondido, un deseo reprimido y que quiere expresarlo porque ya no lo puede guardar más, va a recurrir a esa mentira. Interesante, se pone este tema de la mentira porque también la mentira tiene una pequeña dosis de inteligencia, pero una gran dosis de cobardía. Para mentir, en cierta forma se utiliza la inteligencia. Hemos escuchado también acerca de la inteligencia emocional, ese control de emociones. Bueno, los mentirosos en el tiempo empiezan precisamente a practicar este control de emociones. Lamentablemente, lamentablemente se ha confundido y se ha dado un mal uso a las técnicas, incluso de inteligencia emocional, que hoy en día hay tantas técnicas para vender y qué les dicen a las personas que van a vender, ¿no? Control de emociones, se utiliza tu inteligencia emocional. Lamentable. Lamentable que se esté utilizando todo esto para propósitos totalmente, ni siquiera lucrativos, sino de estafa. Entonces, también, miren, la mentira tiene cierta dosis de inteligencia, pero una gran dosis de cobardía. Sin embargo, el mentiroso, la persona que miente, y por ahí vamos a profundizar un poquito más allá de la mentira, la persona que miente, aloja dentro de sí también la triada oscura de la personalidad. Dentro de la psicología, hablamos de esa triada oscura, de tres componentes oscuros en la personalidad, que es un rasgo maquiavélico, es una persona que quiere su bienestar por encima del bienestar de los demás, no le interesa lo que vaya a suceder con el bienestar, con la integridad de los demás, él sencillamente se enfoca en la razón, en su razón de tener aquello que tanto quiere. También hay un segundo componente en esta triada oscura, es narcisista, es vanidoso, el mentiroso quiere todo para él, es egocéntrico, solamente se fija en lo que él quiere, no le importa a los demás, y hay un rasgo antisocial, hay un rasgo psicopático dentro de esa triada oscura de la personalidad. Entonces va a haber una carencia de afecto, de empatía al prójimo, y entonces el mentiroso por ahí va configurándose dentro de una conducta antisocial, va en contra de las normas de la sociedad. La mentira es espontánea. ¿Y qué se le parece a la mentira? ¿Qué es más grave que la mentira? El engaño. ¿Por qué? Porque el engaño es planificar la mentira con la finalidad de obtener un beneficio personal. El engaño no es otra cosa que estafar. Entonces hay muchas personas en las relaciones de pareja que no solamente mienten, sino que están engañando a su pareja. ¿Por qué? Porque planifican la mentira. Es decir, se toman un tiempo, van a salir tal vez con otra persona, van a ser infieles, pero van planificando todo aquello que van a presentar como excusa o como justificativo. Entonces van a hacer pasar a la amiga, a la otra persona, a la segunda relación como una amiga, como una prima, todos lo planifican. Ese es el engaño. Entonces, cuando estés dentro de una situación incluso de infidelidad, de un caso de infidelidad, tú tienes que observar bien. Porque ahí la persona no te está mintiendo, sino que te está engañando. De antemano, la persona ha planificado para beneficiarse tanto de ti como de la otra persona. Y vamos a ir por otros elementos que se asemejan a la mentira y al engaño. Y por ahí nos vamos a dar cuenta que incluso este instinto de ocultar a veces lo real, no la verdad, lo real también está en los seres, en los animalitos, incluso en algunas plantas, y tienen hombres. Así que presten mucha atención. En este ocultar o distorsionar, la verdad, nos hemos encontrado con la mentira y nos hemos encontrado con el engaño. Pero también, ¿quién distorsiona la verdad? El mitómano. ¿Y quién es el mitómano? Es aquella persona que padece un trastorno compulsivo que le lleva a experimentar placer al decir aquello que no es verdad. ¿Ok? Ojo, no es un delirio, porque el que está delirando ya va por el lado de la psicosis. Mientras que el mitómano sí sabe, sabe que es cierto, él sabe que está mintiendo, pero siente un disfrute y es compulsivo. Es decir, siente la necesidad a cada momento de decirlo. Hay casos, por ejemplo, en la historia, en nuestra historia mundial, hay el caso, por ejemplo, de una señorita que se hizo pasar por una víctima de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Esta persona aseguraba haber estado atrapada en una de las torres y ella daba incluso conferencias, pudo recaudar fondos, participó en entrevistas, en programas y ella aseguraba que había sido una víctima, una superviviente de estos atentados. Pero gracias a algunos diarios, a algunos periodistas, se dio con la verdad que esta persona no estuvo en ese lugar, que estuvo muy lejos. Entonces, así nos encontramos con muchos mitómanos que experimentan ese placer. Conocí hace mucho tiempo a alguien que era a un estudiante y yo recuerdo en una de mis conferencias se me acerca y me dice, estaba rodeado de los organizadores y me llama a un lado y me dice, por favor, no les vayas a decir a ellos que yo soy un estudiante. ¿Y por qué? les dije. Porque ellos me conocen como doctor. Ellos, bueno, les dije en algún momento que tenía un doctorado. Entonces, la situación aquí se complicaba porque en el tiempo se llegó a descubrir que esta persona que se hacía pasar no solamente por alguien que tenía un doctorado, sino que se hacía pasar como profesor de universidades. Él aseguraba que había estado como profesor en universidades de Estados Unidos que era profesor de filosofía, de psicología y al final se llegó a descubrir que esta persona disfrutaba, disfrutaba mintiendo porque tampoco obtenía ese beneficio. entonces, vamos a diferenciar la mentira, el engaño, la mitomanía al camuflaje que también es una manera de ocultar la verdad. ¿Qué es camuflar? Camuflar es hacer invisible algo en un entorno. Ojo, los soldados cuando van a la guerra se van a camuflar, van a hacerse invisibles con la ropa, con la vestimenta, pero muchas veces hay personas que se van a camuflar en el ámbito social. Muchas personas van a ni siquiera lo vemos en muchos cantantes, van a hacer invisible su voz con tanta edición. Es decir, ellos ni siquiera van a evitar su voz sino que van a camuflar, van a hacer invisibles los errores que tienen. Entonces, precisamente hoy en día dicen, cualquiera canta, cualquiera que tiene dinero canta. Entonces, vemos también personas en fotografías que se han camuflado porque se están haciendo invisibles pero que cuando las conoces en realidad no son así. Entonces, tenemos mentira, engaño, mitomanía, ¿tenemos qué? Tenemos también el camuflaje pero por otro lado tenemos el autoengaño. Esta persona también oculta, distorsiona la verdad. ¿Por qué? Porque no la soporta. Porque si esta persona enfrentara esa verdad tendría que tomar una decisión. La estafa más grande es el autoengaño. Porque la persona empieza a planificar su propia mentira. La persona llega a ordenar ideas en su mente con la finalidad de mentirse a sí misma. Entonces, aquí justo tengo dos casos y yo ya hablaba con un amigo y le explicaba acerca de este autoengaño que está presente en las relaciones de pareja. Hay un caso de una persona que en el transcurso de su matrimonio tuvo muchos amantes pero había algo que coincidía con todos los amantes que tuvo y es que eran amores imposibles. se conseguía amantes que la utilizaban que la lastimaban amantes que tenían compromisos ojo esta persona tenía amantes pero eran amores imposibles eran amores que nunca se iban a realizar y por qué esta persona buscaba este tipo de amantes porque buscaba amores imposibles porque en el fondo tenía miedo de encontrarse con un amor posible porque imagínense si ella o él se hubiera encontrado con un amor posible hubiera tenido que tomar la decisión de separarse por lo tanto esta persona se engañaba todo el tiempo esta persona se quejaba de que llevaban a su vida personas que no la amaban como tampoco la amaba la pareja el esposo la esposa que tenía en casa ahí vemos esta fantasía del deseo insatisfecho siempre encontrar en los amantes algo que no le gustaba ¿por qué? porque si llegaba a encajar por completo esta persona tenía que tomar la decisión de separarse del esposo y asumir un nuevo compromiso entonces el autoengaño tiene que ver con procrastinar tiene que ver con postergar el tomar una decisión y hay otro caso también precisamente de aquella persona que es víctima de la infidelidad de su pareja pero que él continúa con esa persona porque le da lástima porque es más se llena de libros se llena de ideas donde predomina el amor verdadero y el perdón y él dice que en nombre del perdón va a estar a su lado porque no somos quien para juzgar entonces esta persona ha organizado infinidad de conocimientos conceptos para estar viviendo una mentira un autoengaño tenemos entonces el autoengaño y algo que se asemeja por ahí tiene que ver con la negación que es ocultar la realidad que es la negación es un mecanismo de defensa por ejemplo te dicen oye te jalaron en tal curso no como va a ser acabo de ver a tu pareja con otra persona abrazados caminando de la mano no él es incapaz eso se llama negación es un mecanismo de defensa para enfrentar esa realidad que es totalmente dolorosa ahora no solamente los mitómanos están presentes en ese ocultar o distorsionar la verdad ya lo hemos visto están en los psicópatas en las personas que padecen de una paranoia en los pasivos agresivos en los antisociales precisamente los que tienen esta estructura perversa tienen tendencia a mentir y vamos a considerar lo siguiente que la mente es vulnerable por eso es que la mentira se instala muy fácil porque la mente es vulnerable la mente se puede programar y esto como 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 les encanta aquellas personas que van jugando con la salud incluso de los demás a las personas se les hace más fácil aceptar una mentira que venga disfrazada de optimismo de felicidad de solución que aceptar una realidad que implique esfuerzo que implique trabajar es por eso que existe pues el éxito el auge de estos cursos de mente millonaria donde ambos se mienten ¿no? se miente aquel que da ese curso de mente millonaria porque él no es millonario y forma todo un show y él llega a crecer tanto se miente que él se cree millonario y también está la otra persona que llega a creer en esa mentira es más necesita que le mientan porque ya no puede soportar la situación que está viviendo pero por otro lado recibe ese optimismo porque ¿quiénes van a estos cursos de mente millonaria? los que quieren los atajos los que no quieren trabajar los que dicen no, yo quiero hacer millones ya no quiero seguir el camino tradicional del esfuerzo entonces sí la mente es vulnerable y muchas veces se utilizan técnicas y tácticas para engañar a las personas la publicidad por ejemplo utiliza muchas veces el engaño y el camuflaje por ejemplo en los comerciales vamos a decir de una crema dental aparece pues un actor con una bata oye y tú inmediatamente asumes que es un dentista pero muy bien podría ser de repente un médico podría ser de repente solamente es la bata no tiene nada no tiene ningún símbolo puede ser una persona que está en un laboratorio infinidad de cosas pero tú asocias la crema dental el uniforme la bata blanca con un dentista entonces la situación amigos es interesante pero también complicada no solamente para aquellos que mienten sino también para aquellos que desean ser engañados y para aquellos que se mienten a sí mismos para todos mis amigos que me están preguntando cómo acudir cómo llegar a mi consultorio ese consultorio que está ahí ha sido diseñado para todos ustedes para que puedan pasar un momento de conocimiento científico a través de la psicología y así puedan resolver sus problemas sus conflictos la atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche previa cita recuerden hay que reservar a través del 9957-22178 también por el whatsapp ya está atenta mi asistente así que escriban con toda confianza a ese número que está en pantalla tomen nota por favor vamos a ver por aquí algún último comentario a ver Alejandra cuando estaba con mi ex psicópata yo intuía que me mentía pero lo hacía con un gran cinismo que me parecía imposible que él me mintiera pero al final lo comprobé Alejandra voy a decir algo que va a ser un poco durito para no decir duro mire cuando tú te das cuenta cuando tú te das cuenta que tu pareja te miente y no lo quieres creer tú te mientes más de lo que tu pareja te está mintiendo es decir tú te auto engañas tú planificas organizas las cosas porque no quieres ver la realidad entonces en eso ustedes tienen que ser muy sinceros tienen que ser honestos con ustedes si ya por ahí hay indicios de mentira ¿para qué seguir dándole larga? hay que enfrentar la situación vamos con esta parte ¿cómo saber quién miente? primero generemos esa observación vamos a ser muy muy finos en la observación observamos detalles ojo observamos detalles todo aquello que escapa de la normalidad todo aquello que no encaja no hay no hay nada que sea por casualidad no de casualidad lo dije no incluso las bromas reflejan la verdad de lo que está dentro de la mente de esa persona así como la mentira entonces ¿qué podría escapar de la verdad? algún comentario fuera de lugar inmediatamente en nuestra mente vamos a decir ¿y quién te preguntó eso? como en el ejemplo anterior yo jamás estaría con la esposa con la pareja de un amigo ¿y quién te preguntó eso? ¿qué tiene que ver esto? tuvo que decir eso precisamente para poder expresar el deseo pero está mintiendo porque en el fondo él sí estaría con la pareja de un amigo entonces cuando alguien te diga algo fuera de lugar inmediatamente le pregunta ¿quién le preguntó? yo te recomiendo que no encares a esa persona porque necesitas mayor material hay cosas por ejemplo también dentro de ese lenguaje corporal que escapa de la normalidad dentro de aquellos detalles es por ejemplo una persona que llegue de repente con calor y cuando le hacen una pregunta inmediatamente se cierra el cuello de la camisa o se pone un suéter o se pone el cojín encima como abrigándose y no es otra cosa que protegerse también se ha hablado mucho y esto hay que hacer una advertencia acerca del polígrafo que es una herramienta que se ha utilizado durante mucho tiempo para dar con la verdad o mejor dicho para descubrir si esa persona está mintiendo o no pero la advertencia es que el polígrafo no es 100% confiable es más hay personas hay espías que han practicado tanto esa inteligencia emocional han regulado tanto sus emociones tienen ese control incluso algunos actores que muy bien pueden pasar por ese polígrafo y simular que ellos están diciendo la verdad ya se han hecho pruebas así que no lo podemos creer del todo por otro lado para mentir ojo para mentir se necesita más glucosa y oxígeno el lóbulo frontal trabaja más miren el cuerpo va a optimizar todo con la finalidad de lograr la mentira va a necesitar procesar más glucosa más oxígeno el lóbulo frontal una partecita de aquí va a trabajar más y como se está haciendo un esfuerzo en este trabajo extra se van a descuidar otras áreas entre ellas el lenguaje corporal por eso que es importante observar cómo nos damos cuenta que una persona miente a través de ese lenguaje corporal cuando la persona expone algo y de un momento a otro empieza a arreglarse empieza a tratar de peinarse ese acicalamiento es una manera inconsciente de intentar limpiar la imagen manchada por la mentira entonces si tú interrogas a alguien si tú le preguntas a alguien y de un momento a otro empieza a tratar de acomodarse está reflejando el limpiar el acicalar el ordenar aquello que está desordenado dentro de sí pero también hay un movimiento que hacen aquellas personas que mienten y eso es un movimiento hacia adelante y te dice es que no me crees ese movimiento casi instintivo tiene que ver con la intención de trasladar la información eso que él quiere entregar hacia la cabeza de la otra persona hacia la mente de la otra persona entonces cuando se entrevista alguien y precisamente esta persona se enoja le dice pero qué pasa por qué no me crees y está tratando de trasladar hay personas que en esa entrevista que cuando son interrogadas o de repente están en una conversación en casa y le están preguntando por algo comprometedor donde debe decir la verdad toma más agua y lo van a ver muchas veces en entrevistas en algunos programas cuando es algo comprometedor algo que la persona no quiere decir es como para tratar de pasar lo que está aquí atrapado entonces toma agua lo hemos visto incluso en algunos en algunos reportajes en algunos noticieros precisamente se ve a esa persona que está siendo interrogada como de un momento a otro está de lo más tranquila agarra el vaso y lo toma también la persona que miente tiene tendencia a taparse a tocarse más la cara como inconscientemente tratando de tapar la mentira en su rostro por ejemplo hay posiciones hay gestos que la persona va a hacer tocarse así está conversando y de un momento a otro te habla pero con la mano así se tapan y se mantienen así mucho rato es como tratando de ocultar aquello que podría reflejarse en su rostro la persona que miente también evita cruzar la mirada con la otra persona pero cuando te mira directamente a los ojos abre así y te da una mirada como clavándote como diciendo créeme que te estoy diciendo la verdad y el que miente también o disminuye es decir casi no parpadea o empieza a incrementar el parpadeo o sea se va a los extremos ¿por qué? porque muchas veces el mentiroso ha dicho que aquel que miente todo el tiempo está parpadeando bien entonces muchos mentirosos no pueden hacer ese ritmo normal en el parpadeo de cada cierto tiempo cerrar los ojitos ¿no? entonces ellos van a exagerar este movimiento ¿y qué es lo que hacen? te están hablando y están así con la mirada fíjica con los ojos bien abiertos hay exageración también en los movimientos hay sudor hay temblor hay rubor hay tartamudeo y estas cosas debemos tomarlas en cuenta ojo para observar la mentira pero si no somos expertos en utilizar aquellas técnicas vamos a caer en lo que se llama el error diotelo que se los voy a explicar en un momento justo hace unos días hace unos días porque la mentira está muy ligada a la manipulación aquí en Perú tuvimos un evento donde un personaje político no voy a mencionar quién pero entró pues al congreso ¿no? ¿y cómo se ve cuando los demás empiezan a intentar hablar con él? ¿cómo se ven muchos gestos que reflejan la intención de trasladar o de vulnerar a la otra persona? ¿no? ¿cómo te habla una persona cuando quiere intimidarte una persona cuando quiere perpetrar a tu espacio personal y esto muchas veces lo va a hacer el mentiroso con la finalidad de convencerte miren recordemos que proxémica es una ciencia que estudia los espacios de interacción entre los individuos hay un espacio íntimo desde tu piel hasta unos 40 centímetros entra esta persona todo aquel que ingrese ese espacio íntimo ya te está violentando ¿ah? entonces ingresa esta persona al congreso y toditos se le acercan pero ninguno ninguno mantiene la distancia y le habla sino que todo el mundo se le acerca todo el mundo empieza como a apretarlo y todo el mundo empieza a tocarlo todo el mundo es más cuando le hablan se ve muchas veces que le agarran del hombro hay otro que lo señala y le pone la mano así otro que le hace así entonces muchas veces las personas que mienten y que son manipuladores van a hablar de esta forma van a hablar señalando yo te lo dije tú tienes que hacer tal cosa ven aquí acércate esas son maneras de intentar ingresar a tu mundo íntimo con la finalidad de convencerte de intimidarte entonces hay muchos gestos hay muchos movimientos corporales que van a reflejar la malintención la mentira y la manipulación en algunas personas por otro lado también detectamos la mentira en el diálogo por ejemplo una persona que miente va a condicionar la respuesta del entrevistador va a condicionar la respuesta de su pareja tú por ejemplo cuando llega una persona a consulta y viene con la intención de mentir que es lo primero que dice bueno usted como psicólogo entenderá cuántas personas de repente para justificar su infidelidad ¿qué es lo que dice? bueno usted como hombre entiende usted sabe que los hombres somos así no señor no señor usted está tratando de condicionarme y eso no se lo voy a permitir o de repente te quieren sembrar un falso recuerdo en la relación de pareja y antes de enfrentar el tema lo primero que te van a decir así como dijiste la otra vez ojo cuando tu pareja te diga así como dijiste la otra vez ¿cuándo? ¿dónde? ¿en qué momento? ¿qué tema estábamos manejando en ese momento? y también el mentiroso el mentiroso tiene una experiencia interna no externa el mentiroso siempre te habla de lo que imagina de lo que desea de lo que quisiera de lo que de lo que pensó que le iban a hacer pero el mentiroso no da detalles a través de los sentidos el mentiroso no puede decir vi que tenía puesto un sombrero que tenía una pulsera un reloj él no puede dar esos detalles porque sus sentidos no han estado conectados con el evento real él todo se lo imaginó entonces tenemos personas que mienten para acusar a otra persona que dicen van aterradas aparentemente a denunciar a la otra persona y dicen pensé que me iba a matar imaginé que en ese momento me iba a quitar la vida sí pero la persona que ha vivido una experiencia así no está imaginando ni está pensando la persona está viendo la situación y está intentando escapar está intentando pedir ayuda entonces el mentiroso basa su narración en experiencias internas en lo que él imagina en lo que él cree mientras que el que dice la verdad siempre va a mencionar las cosas de acuerdo a experiencias en los cuales se hayan involucrado el sentido de la vista el auditivo haya podido palpar algo el sentir olores por otro lado el mentiroso para hacer creíble su mentira va a levantar la voz y esto sucede cuando el mentiroso está a punto de perder la discusión la batalla en ese momento se levanta indignado y alza la voz ¿por qué? porque la mentira no tiene sustento no tiene peso por eso hay que gritarla y estas personas que mienten y muchos mitómanos vamos a reconocerlos porque al momento de hablar tienen una voz muy estruendosa son personas que ni siquiera necesitan micrófono porque tienen una voz muy alta y cuando tú tratas de conversar tú tratas de decir algo esa persona te atropella habla muy rápido y habla gritando el mentiroso quiere llevarte la delantera y este mentiroso te va a culpar y sacar y va a sacar a relucir cosas del pasado pero también este mentiroso se caracteriza porque en toda esa conversación lo que más predomina es la negación se enfoca ojo no en decir la verdad sino en negar algunas cosas yo no estuve ahí yo sería incapaz oye pero te estamos preguntando algo sencillo porque la verdad es sencilla que tanto niegas en tu respuesta y esto es difícil de manejar en una entrevista y especialmente aquellos peritos que manejan tantas técnicas de entrevista igualmente aquí en psicología hay tantas técnicas que la persona no va a poder utilizar la mentira de manera eficaz ahora hay otro punto en el discurso que nosotros consideramos es el tiempo de respuesta el mentiroso siempre va a hacer una pausa o va a repetir la pregunta con la finalidad de darse un tiempo para poder responder inventarse una respuesta por ejemplo usted estuvo el otro día en la plaza que si yo estuve el otro día en la plaza se está dando un tiempito para pensar de repente la esposa le pregunta al esposo oye a ti te vieron el otro día de la mano con una chica que a mí me vieron el otro día de la mano de una chica imposible no ya pensó no bueno yo estuve con unos amigos estuve en el trabajo me quedé hasta tarde entonces interesante porque estos detallitos constantemente se están viendo que otra cosa más va a ser la persona que miente te va a preguntar ojo si es que has entendido lo que él ha dicho eso como para uno darse cuenta de que está siguiendo la aislación y para monitorear si necesito un poco más de mentira lo que él dice por ejemplo en medio de la conversación te va a decir ¿puedes entender lo que te digo? o si no te dice ¿recuerdas lo que te dije hace un momento? te estoy evaluando pero también la persona que te miente te va a minimizar sobre todo va a intentar ridiculizar minimizar tu percepción y te va a preguntar ¿no? ¿captas la idea? ¿estás seguro que entiendes cómo te lo digo o quieres que que te lo explique diferente? ¿cuántas veces los amigos cuántas veces incluso la pareja te dice eso? miren las personas que dicen la verdad abundan en detalles y si tú ojo si tú las sigues acusando estas personas van a dar más detalles se van a defender más y van a explicar aún más para todos mis amigos que viven en el extranjero como algunas amiguitas y amiguitos que están ahí conectados gracias por estar atentos a Noche de Psicoterapia están las sesiones a distancia las sesiones a distancia la consejería psicológica a distancia se puede hacer a través de cualquier red social que acepte videollamadas Whatsapp Skype Viber también puedes hacerlo a través de tu mismo celular por supuesto también a través de Facebook pide tu cita si tú vives en Perú si estás en alguna provincia del Perú marca el 9957 22178 si vives en el extranjero si vives fuera del Perú tienes que marcar el 0051 9957 22178 o más 519 957 22178 toma nota por favor vamos a continuar aquí con con el tema que era el error el error de Otelo el error de Otelo precisamente y esto si quiero que ustedes tomen en cuenta amigos si bien es cierto todas estas técnicas se deben utilizar con mucha experiencia y sobre todo con un respaldo del conocimiento científico que proporciona la psicología porque ok nos podemos conseguir con algo pero debemos reforzar con otro tipo de conceptos y que es el error de Otelo precisamente es el error que cometen algunas personas al momento de entrevistar a la otra persona no dice ah ok tartamudeó esa persona está sudando esa persona se quedó callada hizo una resistencia esa persona está mintiendo no pero que esa persona también puede hacer lo mismo ¿por qué? esa persona puede hacer eso tal vez porque tiene miedo tal vez porque se siente incómodo frente a aquel que le esté entrevistando Otelo en la novela Otelo Otelo era un personaje muy celoso quien para tratar de descubrir una supuesta infidelidad de su pareja él decide mentir a su pareja y le dice algo así como que acabo de matar a tu amante le quité la vida a tu amante y la esposa se pone a llorar muy asustada y él dice ah entonces te duele estás llorando porque te dije que él murió ese es el error de Otelo la persona el entrevistador va a llegar a confundir aquellas señales en la otra persona y las va a tomar como si fueran unas mentiras hay técnicas para detectar aún más esta mentira uno de ellos es utilizar los principios básicos lógicos que son estos principios básicos lógicos que tantas veces se los he mencionado y también en muchas conferencias les he explicado que los principios básicos lógicos precisamente tiene que ver con este principio de razón suficiente la persona cuando te diga algo debe decírtela con fundamento con razón tienen que existir precisamente razones para que esa persona pueda expresar no es lo que se le ocurre no es lo que imagina existe un fundamento y el otro principio tiene que ver con la coherencia se llama así principio de coherencia y que dice el principio de coherencia que lo que la persona ha dicho debe ir de la mano con lo que hace con las pruebas que está presentando de repente con algunos testimonios de otras personas entonces esos son los principios básicos el principio de razón suficiente y principio de coherencia por otro lado que hacemos con una persona que miente que nos ha contado una historia que parece creíble la escuchamos eso sí el entrevistador la persona que va a utilizar la técnica para descubrir una mentira tiene que ser una persona muy paciente tiene que ser una persona que no se desespere porque tiene que dejar que esta persona cuente diga todo lo que quiera entonces una vez que esta persona ha contado y nosotros así que interesante y qué más y qué más y qué más empezamos a sacar información por ahí vamos viendo incluso la ausencia de detalles vamos viendo ciertos tiempos pero cuando esta persona termina de contar la historia tú tocas un pequeño tema pero luego de eso haces como que vuelves a conectar con el tema anterior y le dices oye cómo fue la última parte de lo que me estabas contando con quién te viste ah sí me vi con mi primo y antes de eso qué fue lo que sucedió y antes y antes y antes es decir le vas a pedir que cuente esa historia al revés y para eso necesitas una buena memoria por eso tienes que estar atento no lo puedes estar apurando porque el mentiroso como no lo ha vivido escúchame bien como el mentiroso no vivió eso que él dice le va a costar trabajo recordarlo y contarlo al revés por otro lado hay que contrastar una y otra vez la historia es decir haces una pausa y luego vuelves a tocar el mismo tema y vas a ver cómo hay puntos que no coinciden y cuando le preguntes algo a esa persona cuando quieras tocar un tema muchas veces la persona que miente va a mostrar poco interés acerca del tema va a minimizar va a tratar de ridiculizar va a decir pero cómo te enfocas tú en ese tema si eso es una tontería no deberías pensar en eso esos son algunos puntos que nosotros vamos a considerar dentro de esa conducta de la persona que está mintiendo y también que es lo que nosotros observamos en el mentiroso que el mentiroso siempre refuerza siempre va a tratar de hacer más creíble lo que él intenta hacer creer a los demás por ejemplo él comienza su exposición diciendo francamente sinceramente ¿para qué te voy a mentir? eso sí lo han escuchado ¿dónde estuviste hasta estas horas de la noche? ¿para qué te voy a mentir? estuve con unos amigos me estuve tomando una cerveza así pero es que la verdad no necesita ser reforzada la verdad no necesita adornos la verdad se para por sí sola no necesita muletas entonces cuando la otra persona empieza con esto que francamente sinceramente ¿para qué te voy a mentir? ya existe la posibilidad de que te estén mintiendo y hay otro tipo de personas que lo primero que hacen es invocar a Dios y que dicen mira yo soy cristiano yo soy católico yo soy musulmán yo soy budista ¿para qué te voy a mentir? yo creo en la palabra ¿para qué te voy a mentir? entonces ¿qué tiene que ver Dios? ¿qué tiene que ver la religión? con una respuesta ¿no? y sencillamente la persona que miente necesita reforzar aquello que dice ¿no? y ahondar en detalles que nada 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 tiene que ver con el tema Jaime David Farfán Mejía nos pregunta ¿cómo poder elegir a políticos que no son mentirosos? quitándonos la manía de engañarnos a nosotros mismos dejando de de vivir en la fantasía de que alguien nos va a rescatar de que otro tiene la responsabilidad de hacer mi vida mejor cuando nosotros como ciudadanos dejemos de mentirnos dejemos de autoengañarnos vamos a elegir mejores políticos porque esas personas que están ahí y muchas muchas personas se quejan y dicen los políticos nos están robando pero muchas de esas personas ¿por qué le dieron su voto a ese político? porque querían que ese político le entregue un beneficio una cesta que le entregue un trabajo y es que acaso tú no te puedes conseguir el trabajo tú no puedes conseguirte un plato de comida entonces cuando nosotros nos hagamos responsables de conseguir nuestro sustento de denunciar a los corruptos no nos vamos a engañar eligiendo a políticos mentirosos porque para que existan este tipo de personas es porque la sociedad no ha querido ver su realidad y en qué realidad estamos viviendo cuál es la realidad de la sociedad que no queremos asumir nuestra responsabilidad siempre alguien tiene la culpa de lo que nos sucede tiene la culpa el clima cuando llegan tarde al trabajo tiene la culpa la pareja tiene la culpa los hijos tiene la culpa el signo zodiacal oye yo soy gémini no sé qué es lo que oye hay una mentira común hay una mentira constante en la vida de las personas cuando te subes al autobús se me olvidó el dinero se me cayó y mentira no llevabas entonces cuando nosotros dejemos esas pequeñas mentiras que nosotros decimos que son mentiras piedadosas cuando nosotros dejemos de mentir vamos a optar por personas correctas y no vamos a elegir aquel que nos va a hacer un favor sino que vamos a elegir aquel o aquellos que van a poner orden en nuestro país amigos agradecerles por la sintonía agradecerles gracias por acompañarme cada jueves gracias por motivarme gracias por los comentarios por las preguntas siempre las leo gracias por seguirme sobre todo en ese canal youtube donde estamos haciendo una nueva comunidad nos vamos a ver el próximo jueves con un nuevo tema las sugerencias para los temas también por inbox por favor breve el título si pueden del tema que quisieran que se plantee un título breve y también por ahí alguna experiencia para poder desarrollar quiero complacerlos a todos así que esmérense por favor hagan su tarea un gustazo un placer enorme haber estado con ustedes hasta ese momento amigos descansen descansen por favor mañana hay que entregar todo todo para que ese mundo sea un lugar mejor para vivir un abrazo enorme desde aquí desde Lima Perú desde mi estudio de transmisión y un beso desde el alma que descansen hasta mañana chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños no se hace engaños si si no se hace engaños